Muy buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio al homenaje que la Universidad del Mar y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, rinde el día de hoy al doctor José Eusebio Salgado y Salgado por su importante trayectoria académica en el campo marítimo. Para ello voy a presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. Pido a todos los asistentes guardar sus teléfonos en modo silencio y reservar sus aplausos para el final de las presentaciones. Tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Modesto Seara Vásquez, rector de la Universidad del Mar y de las Universidades Estatales de Oaxaca. Saludamos con afecto al doctor José Eusebio Salgado y Salgado, maritimista y académico de la UNAM. Saludamos también al doctor Alberto Lozano Vásquez, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, y director del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fambela de esta Casa de Estudios. Saludamos también a la licenciada Saime Pineda Velasco, la presidente municipal de San Pedro Pochutla. Nos acompaña también la doctora María del Rosario Enríquez Rosado, vicerectora académica de la Universidad del Mar. Se encuentra con nosotros el licenciado José Luis Ramos Espinosa, vicerector administrativo de esta Casa de Estudios. Nos acompaña también el maestro Isaac Flores Delgado, jefe de carrera de Relaciones Internacionales. Se encuentra con nosotros también el maestro Fausto Roberto Camargo Ochoa, jefe de carrera de Ciencias Marítimas. Y nos acompaña con nosotros el doctor Víctor Manuel Jerónimo Antonio, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias a todos ellos por acompañarnos en esta mañana. A continuación, invito a la licenciada Saime Pineda Velasco para que nos dirija unas palabras. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días, doctor Modesto Sierra Vásquez, rector de la Universidad del Mar. Agradezco la invitación el día de hoy. Muy contenta de recibir al doctor José Eusebio Salgado y Salgado, una eminencia en el derecho marítimo. Grandes conocimientos que nos hicieron ser parte de esta historia durante cinco años en la carrera en Ciencias Marítimas. Doctor, bienvenido. Al doctor Alberto Lozano Vásquez, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. A la doctora María del Rosario Enrique Rosado, vicerrectora académica. Al licenciado José Luis Ramos Espinosa, vicerrector administrativo. Al maestro Isaac Flores Delgado, jefe de la carrera de Relaciones Internacionales. Al maestro Fausto Roberto Camargo Ochoa, jefe de la carrera en Ciencias Marítimas. Al doctor Víctor Manuel Jerónimo y a cada uno de ustedes que están presentes. A cada uno de los profesores, investigadores. A los alumnos, a los que todos los días están en las aulas estudiando Ciencias Marítimas u otras carreras. Para nosotros, doctor, es un gran orgullo tenerlo en esta, mi alma mater, orgullosamente egresada de Ciencias Marítimas. Cada uno de sus libros nos motivó y nos sirvió para poder desempeñar, desempeñar mejor nuestras tareas diarias. La experiencia en cada uno de su trayecto a lo largo de su vida da por hecho que tenemos a un hombre con una sabiduría impresionante en materia marítima. Más de 300 tesis que arropó a muchos alumnos, a muchas personas que hoy se encuentran en la vida laboral, en aduanas, en empresas navieras, en puertos. Y esta experiencia plasmada en sus libros nos ha dado la tarea de poder incursionar en este tan importante ámbito. Y lo recuerdo cuando la primera vez donde el doctor Modesto Seara, en una de sus participaciones, justamente en esta casa de estudios, mencionaba que le hemos dado siempre la espalda al mar y que era importante darle la mirada, tener una visión distinta a nuestros mares mexicanos. Una visión distinta al empoderamiento, a uno de los pilares más importantes de nuestra nación, de donde todos los días distintos sectores proveen en materia de salud, en materia alimentaria, pero sobre todo a través de estos mares transitan cientos y cientos de buques donde llevan comida, llevan una esperanza para cada uno de los países. Es para nosotros un gran honor, doctor, tenerlo aquí entre nosotros en este puerto de pescadores. Puerto Ángel lo recibe con los brazos abiertos y así mismo sé que cada uno de estos libros que usted ha escrito seguirán siendo para las futuras generaciones para empoderar más al sector marítimo en nuestro país. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Saeme Pineda Velasco. A continuación, invito a la maestra Gabriela Jonanzón del Palacio, alumna distinguida del doctor José Eusebio Salgado y Salgado, para que dirija unas palabras. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Es un placer para mí poder estar viendo al doctor Salgado de frente y agradecerle todo lo que a mí me dejó en mi trayectoria y como persona. Somos pocos los afortunados que hemos tenido esa suerte de contar con el doctor como profesor. Y el doctor Salgado es muchas cosas, pero para los alumnos creo que es inspiración. Esa palabra es lo que para mí en mi vida ha definido el doctor Salgado. Gracias. Los que ya han tomado clases con él sabrán que lo que transmite, además de todos los conocimientos que ya sabemos, es la pasión. La pasión con la que toma las clases, con la que defiende el mar, con la que quiere transmitir todos sus conocimientos. Ninguna de sus clases nunca ha sido aburrida. Siempre ha estado llena de experiencias, de anécdotas, de cosas que motivan. Y yo creo que eso es lo que en mi vida, después de 20 años de que salí de la universidad, me ha dejado. Cada día que yo voy a trabajar, que yo estoy en un puerto, que yo pienso en un buque, tengo al doctor Salgado en mi vida. Cada momento, cada pasión, cada cosa que digo, hay alguien, aunque vemos que es, como bien comentaban antes, que el mar está olvidado en México. Cada vez que nosotros hagamos algo por el mar, para mí es pensar en el doctor Salgado. Es esa pasión, esa entrega total. Es una carrera de interminables clases de 50 años, de generaciones y generaciones que han quedado motivadas, inspiradas, y que yo creo que se han quedado con un pedacito del doctor en su vida. Enseñar, transmitir conocimientos, es un poco más sencillo, pero transmitir la pasión y de verdad motivar a los alumnos a que salgan, a que peleen por el mar, a que aprendan más, a que lo valoren, yo creo que eso es muy difícil de encontrar. Y el doctor Salgado es eso y mucho más para todos los alumnos que hemos contado con esa suerte de estar con él. Yo, en particular, me siento afortunada porque me dirigió la tesis, me metió en este mundo del mar, de los puertos, y eso es algo que me llevaré toda la vida, eso es algo invaluable. Yo soy la persona que soy y la profesionista que soy, mucho gracias al doctor Salgado. Entonces, pues yo no tengo nada más que agradecerle por todos, por todas las generaciones que me encuentro cada vez más jóvenes, que lo recuerdan también con el mismo cariño. Y bueno, agradecer a la vida la oportunidad de decírselo de frente, que de verdad, muchas gracias. Me hizo la persona apasionada que soy por defender hoy mares, y cada día de verdad me llevo un poco de él a mi trabajo y a mi vida personal. Entonces, muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Gabriela Jonanson del Palacio. A continuación, invito al doctor Alberto Lozano Vázquez, presidente de AMEI, haga uso de la palabra. Doctor José Eusebio Salgado y Salgado, bienvenido. Presidente municipal, vicerectores, directores del Instituto Comunidad Universitaria, buenos días. En lo institucional, como presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y también como director del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Favela de la Universidad del Mar. Pero también en lo personal, como internacionalista, estoy muy contento que hoy pongamos en el centro de la atención la contribución de un académico que ha dado mucho a nuestro país. A continuación, rendimos homenaje a un maritimista, a un académico de vida cuyo hábito ha sido pensar constantemente en los temas marítimos por el bien de México. El doctor Salgado ha conjugado como pocos teoría y práctica. Además de haber escrito su manual de derecho marítimo, que ayer en la noche me comentaba que le tomó 40 años escribirlo, también ha representado a México en los foros internacionales para tratar diversos aspectos del mar. Por ejemplo, asesorando en derecho y transporte marítimos a la ONU, lo han reconocido internacionalmente, recibió el Premio Marítimo Mundial 2013 otorgado por la Organización Marítima Internacional, la OMI, de las Naciones Unidas, y es miembro del Comité Permanente de la Organización Internacional de Arbitraje Marítimo, con sede en París, Francia, desde 1985. Es decir, internacionalmente, México ha tenido un digno representante. En la academia, impartió la Cátedra de Derecho Marítimo Internacional por muchos años, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, mi alma mater como universitario. Yo no tuve el privilegio de ser su alumno en Acatlán, pero atestigué cómo sus salones estaban repletos por jóvenes universitarios interesados tanto en los temas marítimos como en el prestigio de este catedrático. Mis intereses, entonces, se orientaron en aquella ocasión al comercio internacional, y por eso es que no tomé esa clase. Pero aquí está la maestra Jonathan del Palacio, que era mi amiga de generación y me comentaba todo lo que aprendía como alumna tomando las clases del doctor Salgado. Como presidente de la AMEI de 1997 a 1999, el doctor Salgado celebró un congreso nacional, el décimo tercer congreso de la AMEI en el puerto de Veracruz, que tituló Comercio Exterior y Marina Mercante, evidentemente impulsando los temas del mar y transporte marítimo. Pero, ¿por qué es que la obra del doctor Salgado se presenta no solamente como necesaria y altamente relevante, sino también como una materia urgente? Siendo el nuestro un país bio-oceánico, con una riqueza considerable en recursos marítimos, deberíamos estar buscando nuestras posibilidades de desarrollo en la pesca, el comercio internacional marítimo, en la biodiversidad de especies o la explotación responsable de esos recursos. México debería ser una potencia con vocación marítima. Sin embargo, ser bio-oceánico tampoco es condición de desarrollo económico basado en estos recursos. Suiza, un país sin costas, es una potencia marítima, mientras que México, con sus aproximadamente 11.122 kilómetros de litoral continental y salida a dos océanos, no tiene una cultura marítima desarrollada ni una orientación nacional hacia los océanos. Como consecuencia, ha llegado a la situación de no contar con una marina mercante y más bien parece que insiste en vivir de espaldas al mar cuando el 90% del comercio global se da por vía marítima. En efecto, como lo han afirmado los juristas Raúl Cervantes Ahumada, José Eusebio Salgado y Modesto Seara Vásquez, y nos recordaba la Presidenta Municipal, México vive de espaldas al mar, y lo han señalado ellos haciendo esta crítica sobre la cuestión marítima de México de la gran ausencia de una política marítima nacional. La creación misma de nuestra institución, la Universidad del Mar, es una respuesta para contrarrestar esta situación, como ha indicado nuestro Rector en varias ocasiones. Con todo, el mar es o debería ser un asunto de interés nacional que al estar conectado a los océanos, sostiene una fracción importante de las relaciones internacionales por ser central para la política exterior de muchos estados. Así, para aprovechar los recursos de una nación, primero tienen que estudiarse, dimensionarse, comprenderse y analizarse a profundidad, y ahí es donde entra la pertinencia de la contribución académica del Dr. Salgado, cuyo trabajo y esfuerzo le ha dejado a México un legado importante de conocimiento basado en la investigación académica. Por mucho, desde mi punto de vista, el del Dr. Salgado es un ejemplo para los internacionalistas de México. Eligió su objeto de estudio, los mares, utilizó una perspectiva, la jurídica, profundizó el conocimiento con múltiples publicaciones, diseminó ese conocimiento con la docencia, y dialogó con los tomadores de decisiones en beneficio de México y el mundo, por ejemplo, las Naciones Unidas. Todo esto, además de su profunda cultura, sentido del humor, a veces mal entendido, sólidez académica y una gran, gran calidad humana. Dr. Salgado, a nombre de la MEI, gracias por permitirnos rendirle este homenaje, que es muy sencillo, pero con mucho cariño. Enhorabuena. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del Dr. Alberto Lozano Vásquez. A continuación, tenemos la ponencia El poder del mar sobre la tierra, por el Dr. José Eusebio Salgado. Antes de darle la palabra, haré una breve lectura de su hoja de vida. El Dr. José Eusebio Salgado y Salgado es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Diplomáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Relaciones Internacionales y doctor en Derecho, ambos estudios también obtenidos en la UNAM. Fue profesor de carrera de tiempo completo, titular C de la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán en la UNAM, en donde impartió las siguientes cátedras, Derecho Marítimo, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Historia de la Diplomacia Mexicana, y Seminario de Política Exterior de México, todas ellas obtenidas mediante examen de oposición. Ha dirigido casi 300 tesis a lo largo de su carrera como profesor de la UNAM y sigue dirigiendo algunas. Ha escrito 19 libros de su especialidad, destacando los siguientes. Manual de Derecho Marítimo, El Fletamiento a Tiempo y por Viaje en un Buque Tanque, La Organización Marítima Internacional, OMI, Régimen Internacional del Conocimiento de Embarque, La Definición del Estado Mexicano 1857-1867, Panorama del Derecho Mexicano, entre muchos más. Ha escrito más de 98 artículos sobre temas de su especialidad en revistas nacionales y extranjeras, así como anuarios también nacionales y extranjeros. Entre sus actividades en empresas y organizaciones internacionales destacan Asesor en Derecho y Transporte Marítimos en la Organización de las Naciones Unidas y en la Organización Marítima Internacional, OMI. Miembro del Comité Permanente en la Organización Internacional de Arbitraje Marítimo, con sede en París, Francia, a propuesta de la Cámara de Comercio Internacional desde el 1 de enero de 1985 a la fecha. Miembro de la International Bar Association, con sede en Londres, Reino Unido. Miembro asociado de la London Maritime Arbitrators Association, con sede en Londres. Miembro de la International Law Association, con sede también en Londres, Reino Unido. Y fue presidente de AMEI de 1997 a 1999. Ha recibido los siguientes premios y distinciones. Premio Marítimo Mundial 2013, otorgado por la Organización Marítima Internacional, OMI, de las Naciones Unidas, por su significativa contribución a esta organización. Recibió un diploma y una medalla por sus 40 años de servicios académicos en la UNAM. Obtuvo el premio al Servicio Social Doctor Gustavo Vaz Prada, 2008, como mejor, como asesora de la tesis Análisis de las Empresas Navieras y Transportistas para la Consolidación de Carga Comercial en Puertos Mexicanos de Pequeño y Mediano Movimientos. También obtuvo el Premio Nacional de Legislación y Derechos Marítimos Doctor Raúl Cervantes Ahumada, en 1998. recibió la mención honorífica del Premio Economía Banamex en 1967, el Premio Nacional de Marina en 1968, entre muchos más. Toma la palabra el doctor José Eusebio Salgado y Salgado. Yo tuve dos maestros de Derecho Marítimo. Una española llamada Margarita de la Villa y el maestro Raúl Cervantes Ahumada. Me decían que no iba yo a servir para el marítimo. Y cuando hice mi primera tesis, me acuerdo muy bien que le llevé el proyecto al doctor Seara y me lo echó a la basura y me dijo, ¿le gusta escribir a usted sobre cadáveres? Y le dije, ¿hubiera estudiado medicina, doctor? Y dice, pues escriba lo que le gusta. Y me aventó al mar. Y aprendí. Pero está vivo todavía. Y estoy vivo todavía. No olviden, quien sea dueño del mar, será dueño de la tierra. El globo terráqueo, el 71% es mar y solamente el 29% es tierra. Y el océano más grande del 71%, en la mitad del océano, es el Pacífico. Luego sigue el Atlántico, luego el Índico, luego el Ártico y luego otros. Pero les digo a ustedes, el mar es grande. Y la geopolítica es la primera ciencia que nos va a tratar de enseñar. Y de la geopolítica se va a desembar la tal a su política que la define George Smith cuando dice, es el ejercicio del poder soberano del Estado sobre sus mares. Y en nuestro país es una vergüenza. Da horror ver que nadie se ocupa del mar. Nadie, ningún presidente. Algunos de ustedes sabían que Benito Juárez le tenía miedo al mar. Fíjense el héroe que decía, no inviertan en el mar, que es un peligro lleno de conservadores a ultranza. No se vale. Y les voy a decir que si se hubiera aplicado la legislación del emperador Maximiliano, hoy día seríamos una potencia marítima de primer orden. ¿Por qué? Porque era un marino, él sí sabía del mar. A mí me impresionó mi playa, la de mi estado donde yo nací en Tampico, se llama Miramar. ¿Quién le puso el nombre? Nadie sabe, ni los tampiqueños. Maximiliano, porque le recordaba la playa donde él vivía en Trieste, Miramar. Y por eso se llama Miramar la playa. ¿Ven ustedes? ¿Cuántos mexicanos saben eso? Nadie. No, no estudiamos el mar. Nos pasamos toda la vida ignorando al mar. Nadie come pescado en este país en el altiplano. Solamente los habitantes de los puertos son los que comen el pescado. Y las pocas familias que comen los pescados en altura, tenemos que pagar precios muy altos por el pescado, porque los intermediarios se enriquecen con los precios excesivos. Entonces, definido esto, podemos decir y explicado ya cómo se divide el mar, ¿verdad? Gracias a las Naciones Unidas se presentó una resolución para estudiar los fondos marítimos si no hubiéramos perdido toda esa riqueza. Imagínense la riqueza que hay abajo del mar. No nada más pescados, no nada más petróleo. Hay riquezas. Ustedes sabían que hay un triángulo marítimo en el Pacífico, el más rico en nódulos polimetálicos, y que México es dueño de uno de los ángulos, las Islas de Villajigedo. Ahí llevo una vez a mis alumnos. Es impresionante ver toda la riqueza que hay ahí abajo. Pero impresionante. Minerales, pesca, algas y muchas cosas más. No, no, no tienen ustedes idea. Yo siempre andado en el mar. Me encanta el mar. Y les voy a decir otra cosa muy importante. La República Popular China y la Unión Europea detuvieron la carrera hegemónica de los Estados Unidos y no lo dejaron ejercer esa carrera por política de grandeza. Y eso tenemos que agradecérselos. Porque si no, imagínense lo que nos hubiera pasado de por sí que ya estamos dominados por ellos. ¿Verdad? No cabe duda que nosotros tenemos muchas cosas problemáticas sobre el tratado de límites que tuvimos con ellos. Decía la maestra Pereña, no cabe duda que estamos en el centro político de los Estados Unidos y no nos deja por eso. No nos suelta porque somos su seguridad. Y luego, o por otra parte, también nos decía Toribio Escribel, a pesar de que somos amigos de los Estados Unidos, tenemos que defender nuestra soberanía. porque si ya no, ya nos hubiera apagullado. Es cierto que México es muy amigo de Estados Unidos, pero esa amistad es peligrosa por el poder de ese Estado y el nuestro que no es tan fuerte. Es increíble, les digo a ustedes, que los gobiernos no se preocupen por el mar. En la historia de México, solo tres personajes se han ocupado del mar. Y los tres están prohibidos por la historia. Antonio de Padua, José Severiano, López de Santana y Pérez de Lebrón, el primero. El segundo, Fernando José Maximiliano de Habsburgo. Y el tercero, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, un oaxaqueño muy distinguido. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿cómo fue que empezó el mar? Empezó cuando Jerjes, el rey persa, invadió Atenas. La conquistó y la incendió. Y entonces, un hombre llamado Temístocles, le pidió a Atenas que le diera una flota y no se la dio. Y le regaló una vieja mina y sacó el mineral de allí y con eso construyó la flota. Y dio la batalla de Salamina. Y ahí se cubrió de gloria. Hizo fuego a toda la escuadra persa. Y dijo la frase que ahora está ya consagrada internacionalmente. El poder del mar es el poder sobre la tierra. Y ganó. Luego vino el Imperio Romano. Tanto de Oriente como de Occidente. Primero el de Occidente. Cuando cayó en 476, le sucedió el de Oriente. Luego aparecieron los venecianos y los genoveses con su aristocrática familia que gobernaba la ESA y con una gran marina. Eran muy, muy, muy buenos navegantes. Y luego aparecen Castilla, Aragón y Portugal. ¿Verdad? Cuando España se une y extiende su dominio, España se convierte en la reina de los mares. Dominó toda América. A tal grado que yo un día le dije al embajador de España en Suiza. Cállese usted de estar diciendo lo que está usted diciendo. Hay muchas cosas que decir. Y la principal es que la grandeza de España no está en Europa, está en América. ¿Por qué hablamos español? ¿Por qué somos católicos? Por España. Aunque odiemos a los españoles, somos de origen español. Al igual que el doctor Seara, mis dos abuelos eran gallegos. Y mis dos abuelas eran guanajuatenses. Pero me hablaba mi abuela materna y me decía, ven acá. No presumas nunca de español. Porque nosotras las mujeres somos las que cargamos nueve meses con el niño. Así que te friegas, eres mexicano. Así me decía mi abuela materna, que fue la única que conocí. Y entonces, para no decirles a ustedes verdad, llegó después de España en la batalla de Trafalgar. No, no Trafalgar. Sí en la batalla de Trafalgar, cuando la escuadra inglesa derrota a la española, donde se cubrió de gloria el almirante Churruca, de origen campechano. ¿Verdad? Y el que se cubrió de gloria fue Nelson. Nelson, ¿verdad? El almirante Horacio Nelson. Que a mí me cae muy gordo. ¿Ganó la batalla por qué a España? Porque huyó el almirante francés Villeneuve, que lo castigó Napoleón. Si Villeneuve, que tenía el mejor viento en esa batalla, hubiera dado la batalla, hubiera vencido a los ingleses. Pero corrió y dejó a los españoles solos que perecieron allí todo el tiempo. Entre ellos el almirante Churruca, un campechano. Bueno, pues después viene Inglaterra. Y en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes hicieron polvo a la flota inglesa. Y entonces, si no ha sido por los americanos, no se hubieran salvado. Y los Estados Unidos se volvieron grandiosos, poderosos. Se apoderaron de todas las islas del Pacífico. Se apoderaron de muchas tierras, ¿verdad? El Canal de Panamá, etcétera, etcétera. A tal grado que llegaron a ser la primera potencia. Pero gracias a la Unión Soviética, se dividió el poder entre los dos grandes estados. La Unión Soviética también tenía una flota muy grande. Hubo un emperador y una emperatriz rusos, Pedro el Grande, Catalina la Grande de Rusia, que decían, Rusia tiene derecho al mar. Y lo defendieron a sangre y fuego. Y lograron salir al Mediterráneo y al Mar Báltico. No tenían mar, porque estaban bloqueados por los suecos por un lado y por los turcos por el otro. Y al final vencieron. Y Rusia tuvo la marina marcante más grande que ustedes se puedan imaginar, que fue una gloria para la Segunda Guerra Mundial, la flota soviética. Bueno, después de esas importantes avisiones, tenemos que decir que muchos estados se preocuparon por el mar. Y hay un personaje muy famoso que escribió unas ordenanzas, Jean-Baptiste Colbert, el ministro de las finanzas y de la marina del rey Luis XIV, el famoso rey Sol. ¿Qué le escribía Colbert al rey Sol? Le escribía esto. Si al poder natural de Francia puede el rey unir la fuerza que representa la industria y el comercio, el de la marina mercante, la grandeza y poderío del rey, se acrecentará de una manera extraordinaria. Y luego con cierta envidia decía, nuestros vecinos, los holandeses, poseen 16 mil buques, en tanto que los franceses solo tenemos mil. Y necesitamos de los holandeses para transportar nuestros productos porque no construimos una marina mercante. Y construyó la gran marina mercante francesa. A tal grado que hizo que un día exclamara el rey Sol una frase que ha quedado escrita en autores franceses como León Caen o Charles Renaud. ¿Verdad? Como dice él. Se las voy a leer en español porque yo la puse en francés. El comercio del mar es uno de los más grandes poderosos medios para atraer abundancia durante la paz y darle en la guerra la fuerza de un estado formidable. Y Francia fue una gran potencia. Todavía se quejan los franceses de que Luis XIV dilapidó mucho dinero. Y el almirante Tyler Mahan en su obra lo critica horriblemente diciendo que era un dilapidador porque gastó millones de francos en la construcción de Versalles. ¿Y saben qué contestó el rey Sol? Un día el pueblo de Francia me va a dar las gracias. ¿Por qué? Porque no va a haber monumento más visitado que este. Y es así. El palacio de Versalles todos los días tiene turistas encima dejando miles y miles de dólares. ¿Por qué? Porque sabía el rey esa historia. Cuando salieron las ordenanzas de Colbert, el maestro famoso francés Ballin dijo la admiración de él fue universal. Todas las naciones celosas de nuestra gloria propiciaron su copia. Y el maestro Arturo de Jardin, también francés, dijo la gran ordenanza abre una nueva era en la historia del derecho marítimo. Durante más de un siglo y medio es ella la que se estudia o comenta en casi todos los países. Los unos rellenan con su ayuda sus leyes y los otros las copian íntegramente. ¿Ven ustedes qué manera tan grande? Pero les voy a decir ustedes que hoy día es una cosa impresionante el desarrollo de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Muy poca gente sabe la grandeza del Japón en el mar. Todas las empresas crearon ellos un sistema muy bonito que permitió que durante su crecimiento a los grupos de servicios sociales, comerciales e industriales se encontraron una empresa marítima. Por ejemplo, al grupo Mitsubishi pertenece la empresa Mitsuyo Saka Kalain. Y hoy día Japón tiene cuatro mil setenta y ocho buques al 31 de diciembre de 2017 con ciento sesenta y dos millones cuatrocientos noventa y dos mil ciento seis toneladas de registro bruto. O sea, es la segunda marina de todo el mundo hoy día, seguida de los griegos. Los griegos son los que tienen el vaso, ¿verdad? Y eso que les decía el profesor Lozano sobre la Suiza, les voy a decir que allí está una de las empresas más grandes del mundo, la Mediterranean Shipping Company, que tiene buques tanques, buques portacontenedores de doscientas mil toneladas. ¿Y saben quién es el dueño? El Vaticano. Para que vean que a la iglesia ya no le interesan las tierras, ahora le interesan los negocios, ¿verdad? Esto se los digo porque yo oía a mi tío el arzobispo que contaba que tenían acciones en el puerto de Liverpool y en el Palacio de Hierro. Para que vean, ya no les interesa la tierra, les interesa la lana. Me voy a ir al infierno porque dice el doctor Seara que estoy hablando mal. Bueno, pues fíjense ustedes que entonces pasó una cosa extraordinaria hace pocos años. Cuando Rusia puso su bandera sobre la colina de la colina submarina Lomonosova en el Mar Ártico, queriéndose apoderar del Mar Ártico. Es increíble la cantidad de millones de reserva que hay de petróleo en esa zona. Miles de millones. Todos lo adquieren. El primer país que protestó fue Dinamarca. El segundo fue Canadá que hasta movió al primer ministro al mar. Luego fue Estados Unidos que hasta mandó un remolcador con estudios geológicos para que estudiara la zona. Y todos hablaban del poder y olvidaban de una isla muy importante que está en el Mar Ártico. Islandia. Pero les voy a decir a ustedes, ¿saben quién es el único que tiene grandes puertos? En el glaciar Ártico. Rusia. Arcángelosk y Belomorsk. Gigantescos puertos. Arcángelosk es la salida del famoso canal Ladoga, que viene desde el Mar Báltico hasta el Mar Blanco en el glaciar Ártico. Imagínense. Allí es donde Estados Unidos le inyectaba a la Unión Soviética para que resistiera contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Toda la ayuda militar. Toda la ayuda militar. Muy pocos saben esas historias. El mar siempre ha sido, pues, un terreno para la guerra, para el comercio, para el transporte y para la comida. Y México no tiene marina. Es una vergüenza. ¿Saben ustedes cuánto representa nuestra marina mercante del tonelaje mundial? El cero punto cero ocho por ciento. Tenemos un millón noventa y nueve mil toneladas frente a las mil doscientas setenta millones de toneladas que existen en el mundo. No es nada. Somos una porquería porque los estados no se han preocupado. Yo no sé quién fue el economista grandioso de México que le dijo al presidente, no gastemos en buques. Para eso están los buques extranjeros. ¿Saben cuánto dinero se llevan en fletes, en seguros, en pagos a los puertos extranjeros porque desvían las cargas? Porque los puertos mexicanos son los más caros del mundo. Treinta y dos por ciento más caros del precio medio mundial. El precio medio mundial son 435 dólares y el precio del contenedor en México es 574 dólares. Carisísimo. Desviamos las cargas de importación y exportación a los puertos de Nueva Orleans, Houston, Galveston, Freeport y Corpus Christi. Y del otro lado, Oakland, Los Ángeles y Long Beach. Esos son los puertos que mueven nuestras cargas. En setenta por ciento la carga de importación entra por eso. Por eso es grandioso la frontera de Nuevo Laredo. Es la más grande que tenemos, aduana. Miles de millones de pesos entran por allí. De dólares. ¿Verdad? ¿Cuánto debían de ser nuestros puertos? Luego, ¿verdad? No tenemos puertos HUB o pivotes centralizadores. Estados Unidos tiene los tres puertos del Pacífico que dije, Oakland, Long Beach y Los Ángeles y del otro lado Nueva York. Y México le propusieron que hiciera de Lázaro Cárdenas las truchas el puerto HUB. Y ya apareció Oakland y ya no se hizo. Se pretendió hacer en Punta Colnet con una inversión de siete mil millones de dólares y no se hizo nada. Y entonces, después los chinos, que no los dejaron entrar en Altamira, le ofrecieron a México casi cinco mil millones de dólares para que les entregara el río Pánuco donde está Tampico. Iban a abrir el canal con una profundidad tal hasta 22 kilómetros adentro del río Pánuco para construir el gran puerto de Tampico. Y allí en los 22 kilómetros iba a estar una gran laguna donde el gigantesco buque podría dar la seaboga, es decir, la vuelta. ¿Verdad? Tienen que aprender los términos marítimos que son totalmente distintos. Se oye unas palabras muy feas a veces en el derecho marítimo. Yo un día me acuerdo que le dije a un alumno, compañero, ¿qué hace usted si el capital le dice en una tormenta, pronto, Eduardo, a las vergas? Y contestó, me bajo del barco. Le digo, le digo, ¿cómo en medio del mar? No sea tonto, las vergas son los cables que sostienen los estais y los contraestais de los palos de mesana y el palo mastelero. ¿Qué le pasa? Tiene que aprender la terminología marítima, no sea majadero. No, no se vale, hay que aprender todo eso. A mí me costó muchísimo trabajo aprender todo eso. Yo sufría mucho. Era yo muy jovencito cuando fui el alumno del maestro Cervantes Ahumada. ¿Y saben cómo me decía? No me quería. Mi mamá me mandaba en su coche y era un coche muy grandotote. Y llegaba yo y decía al profesor, ¿y este pituco quién es? Así me trataba. Y después fue mi gran maestro. Me quería mucho. ¿Ven? Así es como uno se debe hacer. Y luego, fíjense, la maestra Margarita de la Villa del Guerra, una mujer guapísima, que bárbara, con su vestido de seda decía, ¡ay! Este calor me sofoca y se aventaba la falda para arriba. Unas piernas que... ¡Ah! ¿Saben cómo les decía yo a los que pasaban la lista que les encargaban de pasar la lista en la clase? Los miau. Bueno, entonces vino mi alcalita de la Villa del Guerra y me dice, con una sonrisa así grandiosa, ¿Usted que siempre llega temprano me va a hacer favor de pasar la lista? ¿Y cómo creen que le contesté? ¡Ah! 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 Es que yo gozaba las clases porque era muy simpático. Bueno, pues entonces imagínense ustedes... ¡Ah! El mar hacia el Ártico nos enseña la grandiosidad del mar. Los grandes teóricos, como Albert Einstein, que tanto criticó al rey Luis XIV, o como Castel Francés, o como el alemán Karl Ernst Haushofer. Ese alemán, Karl Ernst Haushofer, fue el culpable de que los nazis tomaran la geopolítica y la hicieran suya para el espacio vital, que es cuando se apoderan de Austria y de la República Checa y de muchos territorios en Europa. ¿Ven ustedes qué delicado es no saber esto, verdad? A mí me gusta mucho la historia. Y luego les voy a contar a ustedes que me prohibió una casa editorial que reprodujera su libro, que ni siquiera lo comentara. Fue el libro del almirante ruso, Seyhei Gregorievich Goshkov, que se llama The Sea Power State. No me lo dejaron consultar. Por eso no está consultado aquí en esta obra. No es mi culpa, ¿eh? Es culpa del editorial. Bueno. Bueno, pues entonces les digo, no tenemos puertos hub. Los puertos hub son muy pocos, ¿verdad? Les voy a decir. En Asia está Hong Kong, Kaohsiung, Kobe, Busan, Shanghai y Singapore. Y luego después está, en Europa, Amberes, Felixstowe en Inglaterra, Hamburgo y Rotterdam. En América y Estados Unidos están Long Beach, Los Ángeles, Nueva York y Oakland. Y en el Medio Oriente, Dubai. Nadie más tiene puertos hubo. ¿Ven ustedes qué pocos puertos hubo? Y esos se están enriqueciendo. Luego aparecen las grandes alianzas marítimas. Esas alianzas marítimas se han ido apoderando del mar. ¿Y saben cuánto manejan del tráfico mundial de contenedores? Hoy día, el 94.8% todo. Y nosotros, bien, gracias. Qué feo que teniendo 11.200 kilómetros del mar, no nos ocupemos del mar. Es muy triste decirlo, pero es muy triste sufrirlo además en la persona. Cuando me dicen mis amigos españoles, maestros de Derecho Marítimo, pero si ustedes tienen un mar más grande que España. Sí, le dije. La lástima es que a los mexicanos no les gusta el mar. Nada más les gusta para ir a ver a las gringas y a las canadienses en las playas. Porque se ponen toples. Y están felices allí. ¡Oh! Como si fuera algo grandioso. Bueno, entonces, hay dos puertos que podemos convertir en Cuba. Lázaro Cárdenas en el Pacífico y volver al proyecto chino en Tampico. Pero, ¿saben quiénes se opusieron al proyecto chino? Los veracruzanos. Porque dijeron, no queremos ser Tampico porque son dos orillas en el pano. Una es de Veracruz y la otra es de Tamaulipas. Y entonces no quisieron ser. Por eso me caen muy gordos cuando dicen, y solo Veracruz es bello. Y ya lo dijo el Santo Padre y lo dijo en voz en cuello. Y yo le contesté un día a uno que me vio a decir eso en Tampico. ¿Sí? Pues lo dijo de Pico porque más bonito es Tampico. ¿Verdad? Y se enojaron. No me hablan. Bueno, pues para no hacerles a ustedes estas grandes inversiones, es una lástima que nosotros no las hagamos. Ya les dije que son tres personajes nada más los que se han ocupado del mar. Y después dos secretarios de Marina que no son marinos, son generales de división. Sánchez Tahuada, el ministro de Luis Cortines, hasta 55, fue el que inventó la marcha al mar. Y me acuerdo que una vez le dije a mi esposa, porque llegué muy tarde, fui a la marcha al mar. Y me dice mi esposa, ¿a dónde? A la marcha al mar. Lo que no le dije era que era una cantina que estaba vuelta a la Secretaría de Marina. ¿Dónde llegué con mis copitas, verdad? Y el Heriberto Jara. Ese señor era un genio, era un genio. Él hizo todos los reglamentos del Código de Comercio, que fue nuestra ley marítima. Bueno, pues todas estas grandes empresas hicieron reformas de carácter teórico, organizativo, político, portuario y marítimo, a tal grado que les digo a ustedes que hay siete grandes alianzas. La primera se llama la Gran Alianz. La segunda se llama la Unique Global Alliance. La tercera la New World Alliance. La United Alliance. Y la última, la quinta, es la CKY Alliance, ¿verdad? Es impresionante. Y les digo, no está mencionada allí la de la Iglesia. La de la Iglesia es muy importante. Aquí está, yo aquí la menciono. Mediterranean Shipping Company. El Vaticano sí tiene poder. Y qué poder. Ya quisiéramos tenerlo para un día de fiesta. Vean ustedes, si la Iglesia se propusiera, podría hacer muchas cosas por el mar en México. Y sería dueña de puertos y todo. Porque lo puede hacer. Tiene dinero de sobra. Eso de que usted da diez centavitos, un peso, dos pesos de limosna el domingo. Ahí está. Ahí está el dinero. Y ya ven, la gente aristócrata, truena las pulseras a las señoras y sacan un billete de cien pesos y lo ponen. Así no se ama a Dios. ¿Verdad? Bueno. Pues en América hay una línea marítima. La Chilean Line. ¿Sabían ustedes que vienen a robarse a los estudiantes de las náuticas mexicanas porque están muy bien preparados? Y se los llevan para la marina. Yo conocí al señor Fernández, su dueño, hace muchos años. Y me dijo, ay, ay, licenciado. Porque todavía no me doctoraba. Ay, licenciado. Yo soy feliz viniendo a México a agarrar marinos. Y me los llevo a Chile. Es la Chilean Line. La sudamericana de vapores. Luego, aunque nos caiga mal este Maduro, la flota venezolana vende el petróleo con todo y barco. O sea, vende el flete. Y nosotros vendemos en Pemex el petróleo solo y el flete no lo entregamos. No, pues ¿cómo si no tenemos barcos? Qué feo. Yo me acuerdo muy bien que cuando yo tenía cuatro años, mi papá me llevó al puerto de Tampico a ver los grandes barcos que le habíamos quitado a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial mediante el Derecho de Angaria. No Derecho de Incauta, como le llamaron los asesores de Manuel Ávila Camacho. El Derecho de Angaria. Y eso lo aprendí con el doctor Seara. El Derecho de Angaria en el Derecho Internacional. Bueno, pues ahora verán. Corría yo como loco vestido con un mameluco blanco y mis zapatitos blancos de charón. Llegué negro de chapopote. Y mi mamá dijo, para eso te presté el niño, para que no traigas mi casco. Pero yo quería ser marinero. Y cuando llegué a la escuela náutica para entrar, me reprobaron. Porque tenía el pie plano y doloroso. Y luego después, voy a la náutica y me dicen, pues se le olvida usted que somos la Reserva de la Marina. No puede usted entrar. Y entonces me puse muy triste. Y encontré a mi maestro Cervantes Ahumada y a la maestra Margarita de la Villa. Y estudié Derecho Marítimo. En mi época, en relaciones, la materia de Derecho Marítimo era obligatoria. Llegó el doctor Seara, reformó el plan y nos las quitó. A mí ya me tocó que yo la diera optativa. O sea que los alumnos me iban a buscar a mí porque les gustaba como daba yo la clase. No porque fue obligatoria. Nunca se me acuerdo que la primera conferencia que di como profesor se llamaba El Barco. ¿Y cómo creen que pusieron el anuncio? José Eusebio Salgado y Salgado punto El Barco. El año siguiente tuve muchísimos alumnos, pues todos pensaron que yo era barco. Y los tuve que torpedear para quitármelos de encima, ¿verdad? Y les voy a decir que tuve a esas artistas de la televisión y del cine. Verónica Castro fue mi alumna. El día del examen se aventó la melena, como los pobres también lloran. Y le digo, por favor, la hipoteca, le tocó a usted el tema de la hipoteca, defínalo. Y dice, bueno maestro, usted sabe que los barcos flotan y que me le quedo viendo. Y le dije, ¿y los submarinos? Y ya no habló. Dos de calificación porque sabía que los barcos flotan. No me perdonó, le pegó al pirulí a ese cantante, para que me cantara un día unos versos horribles cuando estaba yo en el cabaret con ese señor. Y mi esposa me dijo, no te enojes, dale dos copas de champaña y mándaselas al músico. Vino a pedirme disculpas. No. Y René Casados también fue mi alumno. Ah, qué tipo tan sangrón. Llega y me dice, ¿verdad maestro que soy muy bonito? Vaya usted a donde lo admiren, aquí no lo admiramos. Bueno, pues, ¿cuál es la posición marítima de México? Les doy un cuadro hasta 2014, pero después les agrego el dato de 2017, en donde muestro que la marina mercante no existe. Es una vergüenza, realmente, que no tengamos barcos, con tanto mal. Con tanto mal. ¿Saben cuántos millones de toneladas necesitamos para promover nuestra importación o exportación? De cinco a siete millones de toneladas de registro bruto. No es cualquier cosa. Y México podría tenerlos, porque si tenemos 31 mil millones de dólares, por lo menos la mitad de ese dinero podríamos invertirlo en comprar barcos. Los puertos mexicanos son los más caros, ya se los dije. Es una vergüenza. 574 dólares frente al promedio mundial, 435. O sea, somos 32% más caros que todos los puertos del mundo. Pues, ¿quién quiere mover así? ¿Saben ustedes que hasta la exportación huye hacia los puertos norteamericanos en 50%? Ahí la carga tenía que salir por Altamira. No es cierto. Engaña el Estado cuando dice, movemos ya más carga. No es cierto. Cada vez movemos menos carga por los puertos mexicanos. ¿Verdad? Bueno, son muchos los renglones en donde se tira el dinero. Les voy a explicar para que ustedes lo entiendan. Miren. Primero, depósito de dólares que se tiene que hacer ante las empresas navieras por un contenedor. Ah, sí. Para que entre el contenedor a México y deje su carga, tiene que darse dólares. Y dijeron que era de la aduana. No es cierto. Eso es del marítimo. Y luego, la limpieza del contenedor también es marítimo. Tenemos que limpiar el contenedor. Y luego tenemos que repararlo porque si no, no nos cobran como si fuera nuevo. Y luego, pago de los impuestos de importación y exportación. Luego, diversos traslados y movimientos. Es una desorden en los puertos. El contenedor no entra a un lugar fijo. Están, muévelos y muévelos y muévelos. A tal lado que los pierde usted a cualquier momento. Me acuerdo muy bien que una vez me mandaron, cuando yo era este trabajador en la empresa de mi familia, la agencia marítima, a revisar unos quesos que llegaron. Unas marquetas de esta altura, pero así de esta altura, gigantescos. Y que se pierde uno. Digo, ¿cómo se puede perder uno? Se lo había robado el sindicato de estibadores. Y que lo encuentro atrás del carro de ferrocarril. Y que lo hice salir. Pues no llegó a México nunca. Porque cuando los trabajadores de Veracruz dicen, no llega, se roban todo. Ahora ya los pusieron en orden cuando crearon las APIs, con la famosa Ley Fox. Un señor pedante, asqueroso y repugnante. ¿Verdad? A mí me parece que también se tiene que pagar una revisión por diversas autoridades. Todos quieren intervenir. Nunca se me olvida que llevé un día mis alumnos a una práctica Tampico. Y nos encontramos un día en medio de los alijadores del puerto de Tampico, los cargadores. Y del otro día unos ladrones que se querían robar las cargas de vinos espirituales. whisky, coñac y todo. Y nosotros en medio rodeados de metrallas. Y les digo a los alumnos, una muchacha empieza a gritar y digo, no grite, cállese y quédese tranquila. No nos vamos a mover de aquí. No nos pueden hacer nada. Y claro, no nos hicieron nada. Nos dejaron ir. Pues se robaron toda la carga. Pero ustedes, ¿cómo somos así tan descarados? No, no cabe duda que el pueblo mexicano es muy mal educado. Fíjense, va subiendo una escalera a uno y pasa un chiclote ahí en el brazo de la escalera. ¿Qué es eso? Qué vulgaridad, qué repugnancia. ¿Verdad? No, el pueblo mexicano necesita mucha educación. Mucha educación y ser civilizado. Bueno, después, ¿verdad? Tenemos que decir que muchas de las cosas que suceden son terribles. Los buques de la Armada invaden los muelles. ¿Verdad? Quitándonos espacio para que atraquen los grandes barcos. Los puertos son cuatro funciones los puertos. Son centros de almacenamiento. Son centros comerciales. Son centros industriales. Lugares de enlace de los medios de transporte marítimo y terrestre. Y debo decirles que durante muchos años, hasta la época de López Portillo, nada más fuimos centros de almacenamiento. Y les voy a decir, no son centros comerciales. El comercio no está en los puertos. ¿Dónde está? En el altiplano. La Ciudad de México y todas las ciudades que lo rodean. Naucalpa, Antoluca, Tlalepanta. Ahí se hace el comercio internacional. Y en Monterrey, y en León, y en Guadalajara, y en Puebla, etcétera, etcétera. Y luego, ¿verdad? Son centros industriales cuando el presidente López Portillo decidió crear el puerto de Altamira y Lázaro Cárdenas, que son los dos puertos industriales. Allí en mi estado, Tamaulipas, Altamira, tiene mucha industria. Va usted por la carretera rumbo al puerto y está lleno de industrias, químicas, productos para la industria, peletera, etcétera. Bueno, es una cosa muy impresionante, pero no hacemos nada. Altamira era dos lados de donde se hizo el puerto. Yo lo recorrí con mis alumnos. Toda la margen derecha está hecha, pero la margen izquierda no. Para que vean cómo tiramos el tiempo y el dinero. No sabemos hacer las cosas bien. Bueno, 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 pues ahí está la cosa. ¿Cuáles son las facultades que tiene el presidente de crear puertos y de crear aduanas? Él puede crear puertos y aduanas. Y es el único que puede hacerlo. Nadie más aquí puede hacer eso. Y luego, por otra parte, los estados no pueden ni pueden meterse en los puertos. ¿Saben ustedes los cientos de millones de dólares que pasan por Altamira? ¿Cuánto ve el estado de Tamaulipas? Ni uno. Todo se lo lleva la federación. Y luego nos devuelve una caridad. Y le da tanto dinero al estado que lo tiene que repartir entre todos los municipios. Y luego mi municipio lo dividió el presidente Portesquil. Cuando llegó a Tampico como candidato para gobernador, gritaba el pueblo de Tampico a voz en cuello. ¡Vivan Villarreal y Medina menos la vaca marina! La vaca marina era Portesquil. Y le reventaban huevos podridos y todo. Y entonces dividió a Ciudad Madero de Tampico. Por eso nosotros los Tampiqueños les decimos a los de Ciudad Madero, Ciudad Mugrero. ¿Verdad? El corrido dice como un sueño de grandeza. El gran Tampico te voy a dibujar. Está Altamira, el Águila, Cecilia, Mercado Méndez, ¿qué será? Cecilia era el Madero, La Unión y Miramar. La playa de Miramar dice, ¿eres Conchita de Miramar? De las playas de Tampico no dice de Madero. Porque Madero no existía, es una porquería hechiza por la política. Eso es lo que pasa en nuestro país. ¿Para qué queremos tres capitales divididos en tres municipios que eran parte de uno solo, Tampico? Aquí en México se hacen muchas estupideces. Pero muchas. En el gobierno, pero es un desastre. ¿Qué han oído que diga el presidente López Portillo sobre el mar? López Obrador sobre el mar. Nada. Porque no sabe. ¿Verdad? Yo voy a confesar mi pecado. Yo voté por él. Y hoy estoy arrepentido. Pero pues ni modo, ya pasó. Y luego creamos las APIs, que son empresas privadas en los puertos. ¿Verdad? Tanto en el Caribe, como en el Golfo de México y en el Pacífico. En mi estado existen dos APIs. La API de propiedad del estado, la API de Puerto Tamaulipas. Y no, y además hay otras dos más. La API Tampico y la API Altamira. Tenemos tres. ¿Verdad? Para que vean ustedes que sí tenemos APIs. Bueno, pues esas son las empresas privadas. El muelle está concesionado, ¿verdad? A las APIs. Y las APIs sesionan a las grandes empresas, los muelles. ¿Verdad? Por eso es que sucede cada cosa que dice uno, no puede ser. ¿Verdad? Allí en Altamira se pueden ver las divisiones entre los grupos de sesión. Pero lo que no perdió el estado fue el poder sobre el territorio y sobre el mar. Eso sí lo sigue ejerciendo, ¿verdad? ¿Verdad las APIs? ¿Verdad? A mí me da mucha tristeza que los presidentes no se hayan preocupado. Benito Juárez no se preocupó nunca por el mar. ¿Por qué perdimos la isla de la pasión, no me danos? Por una tontería. Por no invocar. Y todo por la iglesia, que como somos tan, 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 tan liberales, que no aceptamos a la iglesia católica. Somos tontos. La iglesia está allí. Existe. ¿Quién la puede negar? ¿Cuántos de ustedes van a misa? ¿Y cuántos no? Pues casi todos, ¿verdad? Pero en fin. Pero bueno, así era la cosa, ¿verdad? Yo se los digo a ustedes, porque mi familia sí fue muy católica. Pero archicatólica. Cuando yo era un niñito de 10 años había 27 curas en mi familia. Cuidado no fuéramos a misa, porque mi mamá nos daba un papelito para que nos los firmara el señor cura párroco. Vean nada más qué manera de controlarlo a uno, oiga. Y luego me hizo ser monaguillo. Y eso me daba mucha pena, porque me vestían muy bonito de rojo. Y me mandaba con mi tío José o mi tío Nacho, y ellos eran los que me enseñaron, ¿verdad? Bueno, pues yo les voy a decir a ustedes que hemos cometido tantos errores. Perdimos la isla de Médano Nostra la pasión, se nos la robó Francia por un laudo írrito del rey Víctor Manuel III contra México. México no supo declararlo írrito. Y perdimos la isla. Después, ¿verdad? El decreto del presidente Díaz Ordaz, al que yo llamé traidor en un libro, y se prohibió su publicación. La Bahía Histórica de California, que el maestro Seara me invitó a que lo escribiera con el profesor Murguía. Y allí dice un párrafo, y el traidor de Díaz Ordaz dijo, decretemos el mar territorial del Golfo de California, cuando el Golfo de California es parte del Estado mexicano, es territorio. En el artículo 51 del Estatuto Imperial de Maximiliano se dice, son partes del territorio, blas, 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 y el mar de Cortés, Mar Bemejo y Golfo de California. Todavía lo podemos hacer. Si ustedes se unen, pueden echar abajo el decreto del 28 de agosto de 1968, que fue el que acabó con la idea del mar Esteem. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita. Del mar Esteem, del territorio, del Golfo como territorio. Es una maravilla. Y saben ustedes por qué lo destruyó el presidente Díaz Ordaz? Porque lo propuso el PAN, para que se hiciera la reforma constitucional. Y saben cómo le dijo a Jorge Castañeda, destruya, destruya la oposición. Y lo destruyó. ¿Ven cómo son los presidentes? No se vale. Y ese chisme lo sé yo por un alumno mío que estaba en la presidencia y me dijo, ay, doctor, le dijo muy feo al Jorge Castañeda, el presidente ahí en el palacio. No me diga, así le dijo, así. ¿Cómo destruyó? Sí, así le dijo. Ay, pues, a ver, a ver de qué sirvió que nos hiciera el doctor Cial escribir ese libro. Ahí está el libro, ahí está. Es uno de los 21 que he escrito. La primera edición de mi manual de derecho marítimo se agotó y me escribió el doctor Arroyo de España, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, y me dijo, querido amigo, tú eres muy humilde y le llamaste manual de derecho marítimo cuando son dos tomos. El mío es uno solo y llamo tratado de derecho marítimo. Eres muy humilde. Y le dijo, pero te falta escribir dos capítulos más. Y me obligó a escribir sobre la pesca y sobre las marinas. O sea, los puertos deportivos y de lujo para donde llegan los datos. Bueno, pues, lo hice y ahorita está la segunda edición en la editorial Porrua, esperando ser editado. Y el libro de la Tarazo Política es lo que está aquí, ¿verdad? Que es una parte de mi libro, ¿verdad? No es todo mi libro, pero ahí está. Bueno, pues, aquí vienen las más famosas leyes de Maximiliano, las que les dije a ustedes que hubieran hecho de México un país. Vamos a concluir. Debemos decir que el estudio de la política se ha convertido en algo necesario hoy día, ¿verdad? Práctico y útil para cualquier estado. La Universidad Nacional Autónoma de México, y yo espero que también esta universidad, se preocuparon por restaurarla. Y la estudiamos. Yo fui alumno de una maestra catalana, Mercedes Pereñagilli. Son muy chistosos, hablan muy chistoso el español. No hablan español. ¿Cómo dicen? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué voy? ¿Qué digo? ¿Cómo se troba? La menor que la empachada. Y yo así... Pues sí, ¿verdad? Es igual que los portugueses. El gallego es igual que el portugués. ¿Cómo se llama el idioma? Caelo, portugués. Y a mí me da mucha tristeza que yo no hago el gallego, a pesar de que tengo dos abuelos gallegos. ¿Verdad? Y me da mucho coraje que en México cuenten puros chistes pelados de los gallegos. Los gallegos son muy inteligentes. Yo tuve un cuñado, yo tuve un cuñado gallego, multimillonario. Y yo decía, yo quisiera ser lo imbécil que dicen que son los gallegos de mi cuñado. Oiga, pero muchísimo dinero. Y el favorecido fue el yerno. Cuando heredó mi única sobrina, el Fortunón. Imagínense, le llovió del cielo. Qué bonito que nos pasara eso. Pero no pasa, no pasa. Es lo peor del caso que no pasa. Bueno, entonces, ¿verdad? Voy a decirles a ustedes toda la historia que hemos hecho de Roma, y de Venecia, y de Génova, y de España, y de Portugal, y de Gran Bretaña, que fue la reina de los mares hasta el año de 1940, cuando los alemanes hicieron talco con sus submarinos a la flota inglesa, ¿verdad? Les voy a decir una cosa muy impresionante. Cuando entraron a Alemania, los aliados, cuando ya entraron a Alemania, nunca se imaginaron que iban a encontrar un almacén con casi 70 submarinos intactos, en una gruta en Kiel, en el Mar Báltico. Ahí estaban. Imagínense el poderío nazi. No una grandeza. No una grandeza. El mar es grande. Y el que no lo sabe, pues es un tonto. Yo creo que debemos hacer, ver que Estados Unidos no le van a hacer el eje módulo como quiere, gracias a la Unión Europea. Es cierto que ya no iban a ser 28, pero ¿qué creen? La salida de Gran Bretaña los bajó a 27, pues volvió a ser 28 cuando Croacia entró. Eso es lo que no sabían ustedes. Otra vez son, otra vez 28. A mí no me importa que se vayan los ingleses. Los ingleses son hipócritas, falsos. Por eso decía el famoso oficial mayor, Fernando Castro y Castro. Cuando entraban los ingleses allá a las conferencias en Londres o en las Naciones Unidas, me decían, vea, ahí vienen los piratas. ¿Cuáles piratas? Veale las patas de palo. Veale los ojos con parche. Veale los ganchos en las manos. Los ingleses. Y luego, ¿saben lo que me dijo un inglés asqueroso un día? Ayer en la reunión del fondo para conseguir dinero para la contaminación de petróleo. Cuando entramos los mexicanos por primera vez, dijo, vea ya esos esclavos, van a hablar inglés como sus amos los americanos. Y entonces volteé y le dije al muchacho de la embajada, ¿cómo habla usted el francés? Y me dice, y me dice, ay doctor, hace mucho que no lo practico. Pues ahorita lo va a practicar. Y entonces cuando me dijo el presidente en inglés, bienvenida a la nueva generación, la nueva delegación al foro. Y entonces yo contesté en correcto francés. Pues si, señor presidente, nos hemos encantado de nos encontrar aquí. Y el inglés se quedó así. ¿Ven? Qué feo. ¿Por qué nos tratan tan mal? Luego un embajador de España me insulta. Allí en Ginebra. Pero me puso, me dijo, ustedes no saben que nosotros somos España y el español que enseñamos nosotros. Le dije, mire señor embajador, ¿cuántos millones tiene España? No me acuerdo. Y nosotros ya estábamos en 127. Le dije, el país que tiene más hablantes somos los mexicanos, por tanto nosotros somos los jefes del español. Olvídese usted. Y luego, ¿cuán creen que él me dijo? Es que, no señor, usted se olvida de que la grandeza de España está en América, no en Europa. Todo lo que hizo Hernán Cortés, aunque nos caiga gordo. Nos cae muy gordo el conquistador. Y todavía hasta violaban a nuestros indígenas, aprovechados. Pero han de haber estado muy simpáticas las indígenas, ¿verdad? ¡Ah, qué simpáticos eran los españoles! ¿Verdad? ¿Saben desde cuándo era la isla de la pasión de nosotros? Desde el día 31 de octubre de 1927, cuando Álvaro de Saavedra Cerón la descubrió y la incorporó al Virreinato de la Nueva España. Estuvo en la Constitución de 57 y de 17 y vino Francia y nos las robó. Y lo peor del caso es que ellos ya empezaron a explotar los fondos oceánicos allí y nosotros no. Teniendo las islas de Villajigedo, que es uno de los ángulos del triángulo más grande, las otras son las islas Hawái. Allí está la riqueza más grande en nódulos polimetálicos. No pueden ustedes imaginarse la cantidad de metales que hay allí. Y por donde quiera tenemos petróleo. Ya saben que hay una nueva faja de oro a más profundidad en frente de las costas de Tamaulipas y de Tamaulipas y de Veracruz. Imagínense el día que las empecemos a sacar. No, no, es una cosa impresionante. Yo me invitaron a trabajar en Pemex. Mi maestro, Mario Ramón Beteta, que fue gobernador del Estado de México. Yo entré por unas semanas, duré 29 años. No me dejaron eso. ¿Saben por qué me contrataron? Porque tenía el sindicato contratado 163 buques para transportar. Y me dijo el maestro, son muchos, son muchos, miles de millones. No, maestro, deben ser millones. ¿Y saben cuántos eché de golpe en dos semanas? 63 fuera. Y me dijo, de todos modos, son muchos los que quedan. Y le dije, muy bien, maestro. Esos tienen papeles, los tengo que estudiar. Y los estudié. Y eché 27 más para afuera. Para que vean, ¿cómo creen que los contrataban los sindicatos? O sea, usted era un armador, lo llamaba yo del sindicato. Dice, venga, le vamos a alquilar su barco de usted en 22 mil dólares. En realidad le vamos a pagar 18 mil dólares diarios y los 4 mil que faltan, no los entrega nosotros el sindicato. Imagínense, imagínense, cuatro mil dólares diarios, en 60 y tantos buques. ¿Cuánto dinero es? ¡Una fortuna! Por eso me quisieron hinchar. Me les escapé. Bueno, pues para no volver, para no seguir con esto, ¿verdad? A mí me gusta mucho todo esto. A mí me encanta el mar. Yo he luchado 60 años. ¿Y saben cómo me dice el doctor Ciara? ¡Ay, compañero! Usted siempre harando en el mar. Pues, ¿cómo en el mar no se puede harar? O sea, que no sirve de nada. Pero sí, sigo luchando. Y todo porque nací en un puerto. Yo creo que nosotros debemos hacer grandes las cosas. ¿Verdad? Grandes las cosas. Y como decía Goethe. Todo ha surgido del agua. Todo es sustentado por el agua. Danos, océano, tu eterno reinar. Imagínense lo que es el océano. Un alemán, Juan Wolfgang Goethe, un escritor, esa frase célebre dijo. O lo que dijo Gibran, Jalil Gibran. Con el que concluyo este mi agradecimiento a la Universidad del Mar y a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Y viviré más allá de la muerte. Y cantaré en vuestros oídos, aun cuando, después de que la gigantesca ola, me lleve de regreso a la insondable profundidad del mar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Es bellísimo estar a la orilla del mar Hoy en la noche, allí donde estoy yo en el hotel en Huatulco Se oye el golpe del mar Y arrulla, duerme El mar tranquiliza y relaja los nervios El mar es grande en todos sus sentidos Fíjense nada más lo que no he vivido yo Yo que nací en un puerto Cuando yo era un niño de cuatro años Corría por todas las calles de Tampico y no me pasaba nada Ahora no puedo correr en ningún lado ya viejo Porque me asaltan y me secuestran Como una pobre señora de Tampico Un día que llegué yo allá en Tampico Verdad me dice el taxista Vea con mucha discreción a esa señora Y llegaron dos tipos con unas metralladoras gigantescas Y le dicen hasta aquí llegaste mi vida Déjanos la camioneta Y la señora se bajó y echó a correr Y le quitaron la camioneta Odisei Ven, así de tranquilos son los ladrones Pues como no lo van a uno a tener miedo Todos los días está uno así A ver a qué hora me asaltan Como el día que perdí las llaves del coche Porque me iban a asaltar el coche Y ni el ladrón ni yo los encontramos Y entré a mi casa casi desmayándome Y le digo a mi esposa Me acaban de querer asaltar Me acaban de querer asaltar Ay, casi lloraba yo Oiga, eso de sentir armas encima es horrible Espero que nunca la sientan Aquí la vida debe ser más tranquila, ¿no? Aquí no asaltan, ¿verdad? Aquí no asaltan porque yo les voy a decir una cosa Ayer le decía yo al dueño del hotel Donde estábamos hospedados Yo quisiera venirme a vivir aquí Está muy tranquilo Se respira muy tranquilo Estoy en uno que se llama Este, ¿cómo se llama? Fasol Allí en Huatulco, el Fasol ¡Qué tranquilidad! Son las doce de la noche y el bar ¡Chas! 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 Y me encanta a mí el mar Me embarcaba yo con mis alumnos Para que recorriéramos las doce millas Del mar territorial Y luego un día Todas se me enfermaron Las muchachas de mareo Y entonces fui a la enfermería El médico estaba de pocos bigotes Con razón todas se enfermaban Todas querían que las examinara el doctor Y todavía el atrevido doctor Me va diciendo Suéltale el brasier a esta Y le dije Caballero Yo soy un señor de respeto Yo no ando soltando brasieres Oiga, qué feo ¿Qué iban a decir de mí? Que le soltara el brasier a la muchacha ¿Cómo le voy a soltar el brasier a la muchacha? Le llamé a otra compañera Para que lo hiciera Imagínense si hubiera enterado a mi esposa Me hubiera muerto Ya no estaría yo vivo Porque ¿saben cómo me dice ella muy tranquilamente? Si tú me faltas al respeto Tú llegas a emergencias Vean nada más Qué señora tan simpática Pero voy a cumplir 47 años ya de casado con ella Nadie nos aseguraba que llegábamos Ni mi suegro Decía estos no duran ni dos meses Y mi papá menos Decía que seis meses No, no, no Y cuando duramos 47 años Y luego fíjense Les voy a decir Mi primera hija fue mujer Y cuando se la entregamos a mi papá Dice mi papá Ay, hija Le dice a mi mujer Me están llenando de puras mujeres Y volteó mi mujer Y le contestó Ay, suegro No se preocupe Puede poner un negocio con ellas más tarde Agradecemos esta interesante y muy importante ponencia del doctor José Eusebio Salgado y Salgado A continuación invito al doctor Modesto Sierra Vázquez, rector de la Universidad del Mar Haga uso de la palabra Un placer encontrar al viejo amigo don José Doctor, doctor Estas veces doctor Y los alemanes se inscriben Profesor, doctor, 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 doctor honor y escaso Todos los que tiene detrás, así lo sacan Como ven, tiene sentido el humor Siempre ha sido así Pero yo quiero dejar muy claro una cosa Todo lo que se diga, haya dicho aquí Es responsabilidad exclusiva de quien lo ha dicho Yo no quiero llegar allá con San Pedro Y que digan que en la universidad que yo dirigía Se atacó la Iglesia Católica Apostólica y Romana Prefiero lavarme las manos Tampoco he votado por nadie ni en contra de nadie Ni me arrepiento de nada Conocí a don José hace muchos, muchos años Entonces él era un jovencito Ayer lo describía en una reunión privada que tuvimos Imagínenselo Así con unas patillas grandes Y el pelo todo negro, grande Y Como los bandidos de Sierra Morena Aquellos de donde vienen los ojos negros Que vienen bajando Eran los bandoleros del siglo XIX Así Y con su trabuco Pero Me lo encontré en un pasillo De la Facultad de Ciencias Políticas Ese fue el primer encuentro Y ya es más de medio siglo Ya es camino de los 60 años Que lo he conocido Y Él lo describió Iba a hacer una tesis sobre un tema Que me pareció relevante Le sugería alguna cosa Tomó el consejo Y desde entonces pues está en el mar Flotando Y navegando Y tiene mucha razón Al margen de los comentarios políticos Que haga Tiene mucha razón Uno de los motivos De crear la Universidad del Mar Fue precisamente este Voy a corregir La Universidad del Mar No fue una idea mía Fue una idea del gobernador Eladio Ramírez Que quería hacer una universidad En el mar Pero no una universidad del mar Y Después me la encargó a mí Y me pareció Que lo importante era que fuera No solo una universidad En el mar O ante el mar Sino una universidad del mar Tuve incluso Una Controversia Con el que entonces Era secretario de educación pública El doctor Cerillo Que se molestó mucho Con la idea De una universidad del mar Tuvimos una confrontación Bastante fuerte En un viaje por la sierra Por la sierra norte Que no estaba de acuerdo Con eso Que la universidad Tenía que ser universal Yo le discutí Que las universidades Pueden ser especializadas Y de hecho Casi todas lo son Y que parecía muy importante Que en el caso de México Un país que había vivido Siempre de espaldas al mar Desgraciadamente Cuando siendo un país marítimo Que era importante Que se especializara en eso Quiero señalar Sin embargo Él estuvo En la inauguración aquí Cuando vino a inaugurar Esta universidad El presidente Carlos Salinas de Gortari Que previamente Un par de años antes Había inaugurado Oficialmente La Universidad Tecnológica La Mixteca Y él estuvo aquí Como secretario De educación pública Y después volvió Un par de veces Por lo menos Como presidente De la república Y debo decir Y debo decir que Nos apoyó Totalmente En todo En absolutamente todo Y Quiero señalar Que yo me considero Un amigo de él Nos ayudó mucho Sobre todo Cuando en ese mar Poético Del que él habla No es totalmente así Si hubiera estado aquí El 8 de octubre De 1997 Habría visto Que eso de Balantearse así No funcionaba Esta universidad Fue destruida Totalmente Y la tuvimos Que reconstruir Por el huracán Paulina Que nos enojó Tanto Que hasta le hice Una cumbia Que no la cuento Porque es muy grosera Y reconstruimos La universidad Y se hace Un viaje Por Galicia En una parte Que puede Que les guste mucho Durante el invierno En el mes de enero Febrero Entonces En un sitio Que se llama La costa De la muerte Va a haber Lo que es Una galerna En esas noches Violentas Así que El mar Es muchas cosas Pero efectivamente México Es un país marítimo Unos 11.000 kilómetros De costas Oaxaca También es un estado Con unas 650 No se puede decir Exactamente la cantidad Porque depende De muchos criterios Y un país Con alrededor De tres mil islas Como es México Contando Algunos islotes Etcétera Tampoco se puede Predizar Muy bien Lo que es eso Porque depende De muchos criterios No puede seguir Viviendo de espaldas Al mar Y en el caso Concreto De Oaxaca La posición Estratégica De Oaxaca Es Una gran ventaja Es una gran ventaja Cooperativa Para México El Istmo De Tehuantepec Es de mucha Importancia Y se ha estado Desperdiciando Mejor se hace Una autopista Para que los chilangos Lleguen a Acapulco Unos minutos antes Y no se hace Toda una serie De medios De comunicación Por ejemplo La carretera Que se está acabando Pero que nunca Parece acabarse Entre Salina Cruz Y Coatzacoalcos El ferrocarril Convertir todo eso En una zona De desarrollo Establecerlo Como un punto De transferencias De mercancías Entre el Este Y el Oeste Entre el Pacífico Y el Atlántico Y no No se acaba De entender La necesidad De concentrar Recursos En proyectos Productivos Importantísimos El mar Efectivamente Es importante Pero estamos Usando Esencialmente Para el turismo Turismo Recreativo Y para Algunas cosas Que tienen que ver Con la alimentación Local Porque efectivamente En el país No hay una cultura Del pescado No se sabe No se sabe manejar En primer lugar No se sabe Cómo conservarlo Cómo transportarlo Cómo mantenerlo Y cómo comercializarlo Y podría ser Una gran riqueza Que está Inexplotada Y también Lo que tiene que ver Con el transporte El transporte No sólo hay que verlo En términos Económicos Hay que verlos También en transporte En términos Estratégicos Por ejemplo Es una contradicción Absurda Está prohibido Por las leyes Que en los barcos Mexicanos Haya Tripulación Extranjera Y no está Prohibido Que los barcos Sean extranjeros Eso es absurdo Eso es absurdo Entonces Hace falta Una política positiva Pero no como quieren También algunas empresas Algunas empresas Hay que proteger A la Marina Dame dinero No No es así También los empresarios Tienen que ser empresarios Y no estar viviendo A costa De las subvenciones Que les dé El Estado Hay que protegerla De otra manera A la industria Del Marítimo Internacional Pero efectivamente Nos hemos quedado Prácticamente En ceros Y la navegación De cabotaje Pues es muy primitiva No la hay No funciona En un país Con unas cosas Tan largas Como las de México Entonces Es importante Que en este homenaje Que se le hace Al profesor José Salgado Se recuerde El contexto En el que se hace Es un hombre Que ha dedicado Su vida A los temas Marítimos Del país Con una posición Nacionalista Se puede discutir Algunos de los matices De lo que Él dice A unos no les gustará El emperador De Austria A otros No les gustará Pues Que Benito Juárez Pues se le echen Culpas de otras cosas No fue perfecto Tampoco Pero para algunos Es un personaje Importante Muy importante En la historia De México Entonces Cada uno Tiene sus ideas Como digo Tampoco Quiero que me metan En libros Con San Pedro Diciendo que Los hemos calumniado O que la iglesia Hace dinero O otras cosas De las que hace Peor es que hace La iglesia Yo afortunadamente No tengo muchos Complejos en ese sentido Otros los tienen Entonces Con esto Y para no hacer Más largo La intervención Yo quiero agradecer A todos los presentes Que han estado aquí En esta reunión Que tienen como objeto Hacerles sentir Nuestro afecto Y nuestro reconocimiento A una persona Que Ha dedicado su vida A estudiar Los temas del mar En beneficio de México Que desgraciadamente No se le haya hecho Mucho caso Como decía Yo no me acuerdo De haberle dicho eso Lo de arar en el mar Pero si lo dice A lo mejor Aunque no sea verdad Pues Está bien Pues muchas gracias Felicidades Por ese trabajo De tantos años Y por eso Esta universidad Le acoge aquí Con todo cariño Para Festejar Esos años Y todavía Los que vienen Y espero que Sus bodas de oro Tengan lugar Con toda felicidad Muchas gracias A todos Agradecemos Las palabras Del doctor Modesto Sierra Vázquez A continuación Haremos entrega De reconocimiento Por parte De la Asociación Mexicana De Estudios Internacionales Al doctor José Eusebio Salgado Y Salgado Y Salgado Del Instituto De Estudios Internacionales Isidro Favela De la Universidad Del Mar Y de la Universidad Del Mar misma Tengo El honor De entregar Este sencillo Pero Sincero Reconocimiento Al doctor José Eusebio Salgado Y Salgado Muchas felicidades Doctor Al doctor José Eusebio Salgado Y Salgado Gracias Para finalizar Este emotivo homenaje Agradecemos La presencia Una vez más Del doctor José Eusebio Salgado Y Salgado Agradecemos La presencia De nuestro rector Y de todas Las personalidades Que nos acompañaron En la mesa Del presidio Me agradecemos A todos ustedes Por haber Venido hoy A la Universidad Del Mar En el auditorio Muchísimas gracias Buenas tardes Agradecemos 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 Agradecemos